Desde el estado 1876, cada año, a la lectura del bando oficial, quedan formalmente decretados cuatro días de alegría y jolgorio en las calles de Barranquilla. Al llamado de su reina popular y en compañía del rey Momo, el pueblo sale a las calles inundándolas de música y color. Lo mejor de los ancestros se mezcla con lo nuevo para cada vez ser mejor. Disfraces y máscaras, reinas, dioses, carrosas, comparsas, letarías y orquestas. Esta es Currán Palabella. Que por haberme cura y ha curado te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Qué? Si el toro guarda azúcar, los cachitos se panera, si el toro guarda azúcar, los cachitos se panera, si yo fuera garroñero, cuanta garrocha me diera, si yo fuera un garroquero, cuanta garrocha me diera. El torito remería, mambi va pasando el puente, el torito remería, mambi va pasando el puente, el torito remería. El toro guarda azúcar, los cachitos se panera, si el toro guarda azúcar, los cachitos se panera, si yo fuera un garroquero, cuanta garrocha me diera. Si yo fuera garroquero, cuanta garrocha me diera, si yo fuera garroquero, cuanta garrocha me diera. ¡No te vistas que no vas! ¡Eso te ha sido! ¡No te vistas que no vas! 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 ¡No te vistas que no vas!